Vamos a realizar la destilación de vino para obtener alcohol etílico. Ahí observamos el aparato de destilación como un paneo general. Si no tenemos canilla podemos usar una botella. Ahí está el ingreso del agua refrigerante que ingresa por el caño en la parte inferior del tubo y se va hacia la parte superior y descarga en una manguera hacia un balde como recipiente. Eso se hace en el caso de que no tengamos canilla para trabajar. Este segundo caño va el vapor hacia el otro extremo donde extraemos el alcohol por el caño corto que se observa Esta serpentina de cobre es para que uno tenga idea que se saca de un rollo, se coloca en una morsa, se hace en forma de espiral y esto va dentro del tubo de polipropileno de un metro. Este es donde pasa el vapor en esta serpentina. Ahora presentamos el aparato de destilación. Este es el aparato de destilación. Este es un soporte de madera que sostiene el caño polipropileno de una pulgada, de un metro. Dentro de ella se encuentra un cañito de cobre torneado que viene por adentro, torneado, que viene por acá y acá entra el vapor. Ahí empezamos el procedimiento, cargamos el vino y colocamos unos trozos de ladrillos para que la ebullición sea muy lenta, para que no haga burbuja y no pase agua al tubo de destilación. Ahí apoyamos sobre la tela de amianto, colocamos el tapón donde ya se encuentra el termómetro colocado y ahí observamos que en el primer tramo pusimos lana de vidrio para que no haya condensación. Acá vemos la parte de la refrigeración, de la canilla viene a la parte inferior de la columna de destilación y sale por la parte superior y vuelve a la pileta el agua. Este es el que refrigera y hace la condensación del vapor, en este caso es la condensación del vapor del alcohol. Colocamos primeramente 500 mililitros de vino tinto pero después bajamos a 300 mililitros porque se mezclaba mucho en la columna de destilación el agua con el alcohol. Ahí observamos 40 grados de temperatura, ahí tenemos 58, ya colocamos un trapo, ahí tenemos 70, ahí vamos a 80 grados. Fuimos pausando el video para hacerlo más rápido y ahí marca 83 es un valor alto porque el alcohol hierve a los 78,4 grados. Pero la temperatura exterior afecta al termómetro. Ahí empieza a hervir el alcohol y se mantiene constante esta temperatura hasta que se termina el alcohol. El agua hierve a 100 grados centígrados. Observamos las primeras gotas de alcohol etílico bien transparente caer sobre el recipiente. Los chicos prueban el gusto, que es una propiedad, el gusto. Y ahora llevamos lo obtenido de alcohol etílico para prender fuego, que es lo que llamaría la atención de los chicos. Ahí se observa el alcohol etílico encendiéndose, que es un combustible que hemos sacado del vino. Si los puntos de ebullición de los componentes de una mezcla solo difieren ligeramente, no se pueden conseguir la separación total en una destilación individual. Un ejemplo importante es la separación de agua que hierve a 100 grados centígrados y alcohol que hierve a 78,5 grados centígrados o 78,4. Si se hierve una mezcla de estos dos líquidos, como en el caso del vino, el vapor que sale es más rico en alcohol y más pobre en agua que el líquido del que procede, pero no es alcohol puro. Si uno quiere obtener alcohol más puro, hay que hacer varias destilaciones. No te olvides de colocar me gusta, suscríbete y deja tu comentario.